Taurain, Itza, Gasteleras, peyori. Egunon denori, las calles de Bilbo acogieron el pasado 12 de enero la mayor manifestación celebrada nunca a favor de los derechos de los y las presas vascas. Sin duda, la del pasado día 12 fue una de las mayores manifestaciones celebradas en Euskal Herria hasta la fecha. En opinión de E.H. Bildu, el lema de la manifestación resume muy fielmente lo que constituye la reivindicación y exigencia de la mayoría política y social del país. Derechos humanos, resolución, paz, Euskal Presoac, Euskal Herria. La movilización de Bilbo constituyó una gigantesca interpelación. En primera instancia, la sociedad vasca interpeló a los gobiernos de Madrid y París por su postura de bloqueo ante la posibilidad de resolución del conflicto y por basar esa política en gran medida en el incumplimiento de los derechos de los y las presas vascas. Pero al mismo tiempo, también fuimos interpelados los agentes políticos, sindicales y sociales. La sociedad vasca nos ha pedido compromiso a todos y todas. Compromiso para terminar con la dispersión, para lograr el reconocimiento y respeto de todos los derechos humanos para la resolución del conflicto y para la construcción de la paz. Estas reivindicaciones son prioritarias para Euskal Herria Bildu porque, además de ser justas, ha quedado claro que son importantes para la sociedad. En la sociedad vasca existe acuerdo a favor de los derechos de las y los presos. La ciudadanía vasca sabemos que, mientras no se cumplan los derechos de las presas y los presos, el proceso tendrá un insoportable peso que le impedirá avanzar. Ha llegado el momento de hacer frente a las consecuencias del conflicto. Llegó hace tiempo a decir verdad. Y hay que recordar que, si en algunos campos se han dado pasos adelante, aún queda mucho por hacer en cuanto a normalización, convivencia, reconocimiento de todas las víctimas, etc. Sin embargo, sólo hay un ámbito en el que no se ha hecho nada, en el que no ha habido un paso adelante, y es el de los derechos de las presas y presos vascos. En este ámbito en el que estamos viendo las posiciones más inmobilistas. Por ello, hoy, y en esta comparecencia, la coalición Euskal Herria Bildu va a dar a conocer unos compromisos a favor de los derechos de los y las presas. Es imprescindible terminar lo antes posible con la dispersión y el incumplimiento de derechos que esta medida supone, así como superar el bloqueo que Madrid y París imponen al proceso. Por ello, y en la medida que Euskal Herria Bildu y sus cargos institucionales comparten esta reivindicación, se comprometen a llevarla a todas las instituciones. Así, damos cuenta de los siguientes compromisos. Desde mañana, todas y todos los cargos públicos de H. Bildu llevarán una credencial con el lema Derechos Humanos, Resolución, Paz, Euskal Persoac, Euskal Herria. Asimismo, llevaremos esta misma reivindicación a todos los ayuntamientos, ubicándola en un lugar visible. ¡Gracias! ¡Gracias!